Hola, en esta ocasión vamos a hablar sobre cómo crear nuestra propia excepción. Nuestra propia excepción a partir de la clase Exception. La clase Exception proviene del módulo Built-ins y es el que contiene, es la clase que genera todas las excepciones en Python. A partir de aquí yo puedo generar mi propia excepción. Y hay tantas excepciones en Python que cubren prácticamente todos los aspectos que pudiera encontrarse con algún tipo de error dentro de la ejecución de un programa en este lenguaje. Sin embargo, podríamos necesitarlo. Y es así que lo único que necesitamos hacer es heredar mi excepción a partir de Exception. Entonces tengo aquí mi error que hereda excepción y es excepción propia y punto paz. No va a ser nada, pero va a ser mi error. Aquí yo tengo una función que es PideNúmero que va a convertir en entero al parámetro y si es igual a 20, entonces va a desplegar adiviniste y si no, va a levantar mi excepción. Yo no necesito instanciar un objeto, se va a ir directo a mi error y lo va a levantar. Y aquí tengo las excepciones. En caso de que sea mi error, va a desplegar esto. Si hay alguna otra excepción, la cacha con el except general y va a desplegar esto. Y al final, buen día. Shift-Enter Si yo coloco un número complejo, me va a marcar un error que no va a ser mi error. Entonces va a ser cachado por la excepción general. Si yo doy un número, pero este número no es 20, se va a levantar mi excepción. Y si yo doy el 20, todo funcionó correctamente. Así de sencillo es crear mis propias excepciones a partir de exception en Python.